Sí, esto es decir, Relative Pronouns. Utilizamos los pronombres relativos para referirnos a un sustantivo, una persona, animal o cosa, que mencionamos antes y que del cual vamos a agregar información extra o podemos modificar. Los pronombres relativos pueden referirse a algo o alguien en singular o plural. Para eso tú debes reconocer, me refiero a qué cosa. Algunos pronombres relativos solamente se usan con personas, como vimos en el caso del who el día de ayer, y otros para ambos, como en el caso del that, que se usa para el animal y también para las personas. Y el which es específicamente para las cosas. Así que te preparé este pequeño chart para que te puedas guiar, por ejemplo, el that se usa para persona y también para cosas. El which solamente para cosas, el who para personas, el whom para persona, el whose para personas y cosas. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos aquí. Grammatical rules. El pronombre relativo se encuentra en lugar de un sustantivo. Este sustantivo suele aparecer anteriormente en la oración. ¿Cómo es eso? That es el pronombre relativo más utilizado en el inglés hablado, como te dije en el día de ayer, ya que se puede utilizar tanto como personas o como cosas. ¿Ok? Se utiliza para sustituir which, who y whom. Por ejemplo, veamos el ejemplo número uno. This is the book that won the Pulitzer Prize last year. Ese that, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a quién? Al book. Al libro, al book. So, this is the book that. Por lo tanto, se refiere al... Como está en pasado, va a seguir siendo one. Pero, ¿qué pasaría si fuera this is the book that, no sé, this is the dog, this is the dog that plays soccer. En este caso, ese es, o este es el perro que juega fútbol. En este caso, plays, va a tener que seguir usando las reglas gramaticales de the dog. ¿Entendido? Siguiente ejemplo, por favor, lee el ejemplo. In the newspaper, this is the restaurant that received. Este es el restaurante que recibió, el cual recibió. Puedes traducirlo como a ti te guste. Siguiente. Tenemos el which. Ya lo conoces. El which solo se puede usar con cosas o con animales. Pero nunca con personas. ¿Ok? Por ejemplo, dice aquí... Mi nuevo trabajo, el cual, ¿se refiere a quién? Al trabajo. El cual yo únicamente comencé la semana pasada. Es muy estresante. Estresante se dice stressful. Stressful. No vayas a decir stressed. ¿Te acuerdas que vimos los adjetivos que terminan con ed y con a y? Entonces, ah, es stressing porque seguro me produce estrés. No, en inglés, algo estresante, se dice stressful. Perfecto. Luego tenemos el siguiente. The house which we lived in when we were children burned down last week. La casa en la cual o la casa en el cual nosotros vivíamos cuando éramos niños. Sé que molas hemos pasado. Entonces, recuerda que that es para cosas y también para personas. El which es para cosas y animales. Y el siguiente que vamos a ver, el who, solo se puede usar con personas. ¿Ok? My sister who just moved in with me. ¿Ese who a quién se refiere? ¿A la? A mi hermana. O sea, my sister, ¿quién o qué? Justo se mudó. Se acaba de mudar conmigo. Está buscando un trabajo. Por ejemplo, lee el siguiente ejemplo. ¿Qué? 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 I never met someone que no le guste la música o que no le gustase la música. ¿Cierto? Nunca conocí a alguien que no le gustase la música. ¿Qué o quién no le gustase la música? Hasta este momento, acabas de entender la diferencia entre that, which y who. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, vas a dejar de compartir tu pantalla. Todavía esto no vamos a ver porque nos vamos a enfocar en el whom. El whom es la pesadilla de todos los estudiantes del idioma inglés. Dame un segundo, que he preparado una presentación especialmente con el whom. Bueno, pero antes puedo usar mi whiteboard. Es muchísimo mejor. Dame un segundo. Slow down. Present simple, el present perfect, pero de las preguntas nada más. ¿Ok? Dame un segundo. Slow down. Yes, I'll share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Si no te acuerdas de este temita, me pregúntas y lo podemos hacer de nuevo. ¿Ok? Y me lo sé. Ok, comencemos. ¿Tú sabes cómo se pregunta, por ejemplo, quién es tu padre? ¿Cómo preguntabas eso? ¿Te acuerdas qué double-edged question nosotros usábamos? ¿Quién es tu padre? Who? Who is your father? Now, one second. Who is your father? ¿Ok? ¿Y qué significa esta pregunta? ¿Quién es tu padre? Aquí, tengo una consulta. Este who, ¿qué cosa es? ¿Cómo le llamábamos? ¿Te acuerdas? El W. El W is question. Este verbo to be es. ¿Cómo se llamaba? El verbo to be. El verbo to be. Y el your father, ¿qué cosa venía a ser? El pronombre, no, el pronombre es I would say she is. ¿Qué viene a ser el your father? Claro, viene a ser el positivo. Pero como parte de la oración, ¿qué función cumple? ¿Te acuerdas cómo se...? Dime. Empezaba con ese. El sustantivo, pero en inglés, ¿cómo se le llama a él? El noun, pero el noun cumple la función de... De subject. ¿Y qué cosa es el subject? ¿Es la persona, animal o cosa que...? ¿Re? Muy bien. Siguiente pregunta. Si yo te pregunto, ¿qué juegas o qué deporte practicas? ¿Cómo sería? ¿Qué deportes? ¿Qué deportes? ¿Qué deportes? ¿Qué deportes? ¿Tú? ¿O tú practicas? ¿Tú practicas? Está genial tu idea. ¿Qué deporte practicas? En este caso, este what, ¿qué cosa viene a ser, Gabby? ¿Él? ¿Él? El wh-question. Y este viene a ser el noun, que forma parte de la pregunta, ¿cierto? Este do, ¿te acuerdas qué nombrecito tenía? Do you remember? Auxiliary. Amazing. Este you, ¿qué viene a ser? El, el subject. Muy bien. Porque aquí está quien realiza la acción y el practice viene a ser el verbo. Hasta este momento todo está sencillo, ¿cierto? ¿Qué puedes notar que tienen en común? Las dos preguntas. ¿Qué tienen en común? Algo que siempre está presente. El wh-question. Muy bien. Y hay otro elemento más que se repite y está presente en ambas estructuras o ambas preguntas. El subject. Perfecto. El subject. Quiere decir que normalmente nosotros preguntamos una pregunta que tiene un sujeto. Como por ejemplo, what is for, do you practice? ¿Quién es el sujeto? You. Who is your father? En este caso. En la pregunta número uno, si te digo, who is your father, ¿quién es el sujeto? ¿Será your father o será who? En la primera pregunta, ¿quién es el sujeto? ¿Es your father o es who? Mira, y te digo, who is your father? ¿Estás segura? Mira, mira la siguiente, mira la pregunta número uno. Y te digo, what is for do you play? ¿Qué viene a ser? You. You. Tú vienes a ser el sujeto. Pero en la número uno será parecido, mira. Who is your father? ¿Qué opinas? ¿Sigues diciendo que el sujeto es el your father, cierto? ¿O no? Y ahora veamos los siguientes ejemplos. Mira. ¿Cómo preguntarías tú esto? ¿Quién está contigo? Who? Who is with? Who is with you. En esta pregunta, ¿quién es el sujeto? ¿Sigue siendo you? Who, muy bien. Aquí, who viene a ser el sujeto. Y existe, por ejemplo, sorry, este quien está contigo es con quien estás, ¿cierto? Es lo mismo de decir con quien estás, ¿cierto? ¿Con quien estás? ¿Será lo mismo que decir quien está contigo? ¿Cierto? Who is with you. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se...? ¿Y te acuerdas? ¿Existe el WS Question con quien? No. ¿Te acuerdas que sería aquí el with who, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería who are you? En esta pregunta número dos, ¿cuál es el sujeto? ¿Te parece a la primera? ¿Sigue siendo who? Mira la primera pregunta. Todo me ha dicho que your father es el subject. Aquí te estoy diciendo que who es el subject. Aquí, ¿quién es el sujeto? You, muy bien. El sujeto viene a ser you. ¿Se entiende por qué el sujeto viene a ser you? Entonces, who es como si fuera un what, es como si fuera un which, o es como si fuera un where to. Hey, who are you with? ¿Con quién estás tú? Porque menciono al sujeto. En cambio aquí, esto viene a ser complemento. Y esto viene a ser verbo. Entonces, este who viene a ser el sujeto. ¿Quedó claro? Entonces, hay algunas veces que el which question viene a ser el sujeto. Hay algunas veces que el which question viene a ser el sujeto. A eso lo llamamos como subject questions. ¿Ok? Déjame escribir aquí. Subject questions. ¿Qué son las preguntas con el júbico? Por ejemplo, yo quiero decir, ¿qué es azul? ¿Tengo algún sujeto? Digo, what is? What is? What is blue? Si te pregunto, ¿quién jugó? O ¿quién descubrió? Descubrió América. ¿Cómo sería? Who? Who? Acá digo, ¿who do you discover? O who discovered? Who discovered? América. ¿Cómo sería el siguiente pregunta? ¿Quién mató a María? Fácil, ¿cierto? No vayas a poner who, porque no tiene sentido. Who do you kill María? ¿Qué dicen? ¿Quién? ¿Tú matar María? No tiene sentido. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Perfecto. Entonces, si has entendido esta parte, vamos a poder continuar con el tema. ¿Ok? Pero claro, esto es sencillo. Solamente empiezas con who. Truquito. Solamente funciona con el who y con el what. ¿Ok? Y el which algunas veces. Which. Pero recuerda que todos funcionan como si fueran la tercera persona. Como si fueran un hisianid. Los tres. Por ejemplo, yo te pregunto, mira. ¿Quién sabe la respuesta? Yo quiero saber. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cómo sería aquí? Who? Who know o who knows? Who knows the. Ah, de repente llegas a tu casa y dices. ¿Quién está jugando? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Cómo sería esto? ¿Quis? Who is singing. Te das cuenta que no va a decir who are you. ¿Por qué? Porque el sujeto va a ser él. El who. ¿Quedó claro esta parte? Ya. Muy bien. Ahora sí. Va a empezar el tema del día de hoy. ¿Ok? Como tú ya dominas el that, el who y el which. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Ok? Presta mucha atención. ¿Qué pasa si yo quiero decir quién? ¿Quién fue a la fiesta? Yo quiero decir. ¿Quién fue a la fiesta? Estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo sería? Who went to the party? Who went to the party? Quiero decir lo siguiente. ¿Quién habló o quién habla contigo por Facebook? Oye, ¿quién habla contigo por Facebook? ¿Cómo sería esa oración? Who talk? No, dice que. Ajá. Who talks? With you. Puede ser with you o to you. Who talks to you? On. On Facebook. ¿Cómo dirías? ¿Quién te enseña inglés? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te enseña? Inglés. Who... Who is... Who is teaching... Who is teaching English... Who is teaching English to you? ¿Ok? Who is teaching English to you? ¿Hasta aquí no hay ninguna consulta? Perfecto, ¿ok? Ahora veamos lo siguiente Vamos a hacer, vamos a cambiar las preguntas a esto Aquí, ¿quién es mi sujeto en cada pregunta? Who, who y who, ¿cierto? Que vienen a ser los subjects, ¿cierto? Porque mira, todos son subjects, ¿por qué subjects? Porque yo te pregunto, por ejemplo, who went to the party y tú que me vas a responder María, María went to the party, ¿cierto? Yo te pregunto, who talks to you on Facebook y tú que me vas a responder Pepito, Pepito talks, talks to me on Facebook Y si yo te digo, who is teaching English to you, tú que dirías, Carlos is teaching English to me, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que es el sujeto? Porque estamos dando un sujeto, mira ¿Alguna consulta hasta este momento? No, right Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta ¿A quién o con quién, gracias? ¿Con quién María fue a la fiesta? Dice, ¿con quién? Ah, ¿con quién? ¿Cómo dirías con quién fue María a la fiesta? ¿Cu? 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 Who went María to the party with? Yeah, a ver Dice aquí Who went María to the party with? ¿Estás segura? A ver, ¿quién es el sujeto? Mira, aquí tú dices que fue tu sujeto Y tú dices ¿quién? Y te responde con María Aquí, ¿quién es tu sujeto? María, obviamente María Entonces, ¿cómo se hacen las preguntas en pasado? Mira, ¿quién? ¿Con quién María fue a la fiesta? ¿Te acuerdas? Existe ¿Te acuerdas? Tú tenías que... I'm sorry ¿Cuál es la respuesta? A ver A ver, ¿cómo empieza? A ver, ¿cómo sería con quién? ¿Existe el WS question con quién? Yo te enseñé el WS question con quién No ¿Y cómo sería? Tú ponías así With who ¿Cierto? ¿Cierto? Ya Luego querías ¿Cómo dice? María fue a la fiesta ¿Cómo se preguntaría eso? No Yo no te enseñé eso ¿Cómo haces? Did Muy bien Did Go Go To the party Y casi se quedaba la pregunta ¿With who Did María go to the party? El WS pasaba al final Entonces la pregunta era ¿Who did María go to the party with? ¿Cierto? Y en este caso estás viendo que María es el sujeto Y ya no es Esto ¿Cierto? Entonces yo respondo So María Went to the party With Pepito Ok Ahora De toda la oración que acabo de decir ¿Cuál es la respuesta? Mira Diego ¿Con quién María fue a la fiesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Quién es el sujeto que estamos aquí? ¿Por quién estamos preguntando? ¿Por María o por Pepito? ¿Por Pepito? Entonces aquí mira tu respuesta es Pepito Ah Entonces mira Vamos a hacer de aquí Quiere decir que nosotros Cuando preguntamos con el who como sujeto Nos van a dar un subject ¿Cierto? Pero cuando hacemos esto Estamos preguntando ¿Por quién? ¿Por un ob? ¿Por un obje? ¿Por un objeto ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Qué opinas? ¿Por qué aquí? Porque mira acá dice María fue a la fiesta Porque dice ¿Quién fue a la fiesta? María Ahora tú preguntas ¿Con quién María fue a la fiesta? Tu sujeto es María Tú estás preguntando por el objeto ¿Con quién? ¿Se entiende? Más o menos Más o menos Ok Vamos a hacer el siguiente ejemplo A ver ¿Quién habla contigo por Facebook? Ahora Ahora mira Aquí la pregunta es ¿Quién habla? Tú te preguntas ¿Por quién habla? No por ti Ahora yo quiero preguntar lo siguiente ¿Con quién hablas? Por Facebook ¿Cómo sería eso? A ver ¿Con quién? ¿Tú? ¿A ver? ¿Quién? ¿Quién habla contigo? Muy bien ¿Quién habla contigo? ¿Quién habla contigo? ¿Quién habla contigo? De la misma manera, ¿cuál es mi sujeto? Mi sujeto es you, mi objeto viene a ser Pedro, ¿cierto? Te das cuenta que cuando estás haciendo este jueguito de poner al final, siempre estás incluyendo sujetos, ¿sí o no? A ver, ahora yo quiero decir, ¿a quién Carlos está enseñando inglés? ¿Cómo preguntaría eso? ¿Quién está enseñando inglés? ¿Quién está enseñando inglés tú? Porque yo lo traduzco de atrás hacia adelante. ¿A quién está Carlos enseñando inglés? Ahora, así como acá la respuesta es Carlos, ¿pero aquí será Carlos? No, porque mi sujeto es Carlos, ¿cierto? Aquí va a ser, Carlos is teaching English to a Gab. ¿You get it? Entonces aquí, ¿por quién me preguntan? ¿Me preguntan por Carlos o me preguntan por Gabriela? Porque dice, ¿a quién Carlos le está enseñando? No me pregunta, ¿quién es Carlos? ¿Cierto? Entonces, todos estos vienen a ser, ¿cómo lo llamamos? Op, el objeto. ¿Te acuerdas cuál era la definición de objeto? Era la persona animal o cosa sobre quién o sobre el cual recae una acción. ¿Te das cuenta que los conceptos son fundamentales? ¿Ok? Entonces, luego de que ya hemos hallado esto, ya dominamos esto. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es, ¿te acuerdas que vimos esa clase de verbos con preposiciones? Es aprender qué verbos trabajan con preposiciones. ¿Repasaste, cierto? ¿Más o menos? Vamos a repasar los más conocidos. Vamos a repasar los más conocidos para continuar. Por ejemplo, ¿ya sabes qué talk, con qué preposición siempre va a trabajar? ¿Y los demás no llevan, cierto? Hay unos que llevan, otros que no llevan, ¿cierto? Y estos son los más conocidos. Ahora, Carlos, ¿para qué me enseñas esto? Si ya esto yo lo domino. Porque esto es la forma en la que hablan todos los americanos cuando incluyen objetos. ¿Te acuerdas que te enseñé? Esto es cuando es speaking, ¿cierto? Ahora, Carlos, ¿por qué me enseñas esto? Porque el día de hoy estaremos aprendiendo el whom. Carlos, ¿y para qué es whom? El whom, a diferencia del who, el who te das cuenta cuando nos piden qué cosa. El who va a reemplazar a quién? El who aquí reemplaza al su. Y el whom va a reemplazar al objeto. Por lo tanto, en lugar de que yo diga who did Maria go to the party with, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente acá arribita para que lo pueda hacer. Entonces, voy a poner with whom, así como si estuviera mal. With whom, it Maria go to the party. Ahora lo voy a poner así como lo hacía mal. ¿Te acuerdas el with whom? Acá voy a poner with whom. ¿Cómo sería el otro siguiendo este mismo patrón? El número 2, el con quién hablas por Facebook. No, no es whom. Recuerda que va a iniciar con la preposición. ¿Cómo sería? Tampoco. Vas a usar el whom. ¿Cómo sería? Estamos. A ver, mírame. Mira, aquí tú sabes que nosotros organizamos la pregunta así, no. Dame un segundo que voy a tener mi charger. Ve analizando la pregunta y te explico. Gracias. 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 with whom porque no existe el with whom. ¿Te acuerdas? Ahora lo voy a poner así, el with al inicio y el whom. Pero estoy poniendo el whom. No pongo el whom. ¿Ok? Por ejemplo, dice, con quien hablas por Facebook en lugar de poner, ¿te acuerdas que ponía tú, who, do you talk, do you talk on Facebook? Y luego decía, ah, ya, ya, ya. Y luego decía, ah, ya, tengo que poner el tú al final, ¿cierto? Ponía la pregunta y ahora no voy a poner el tú al inicio así como si fuese normal y pongo acá el whom. Y borro este whom. ¿Te das cuenta? ¿To whom do you talk on Facebook? ¿Te das cuenta? ¿O no te das cuenta? ¿Más o menos? Hello. ¿Me escuchas? ¿Cómo sería el último? A ver, dice, Who is Carlos teaching English to? ¿To whom is? ¿Is teach in English? No. ¿To whom is Carlos? ¿Teach in English? ¿Ok? Vamos a repasar de nuevo. No te preocupes. Voy a mover mi pizarrita aquí. ¿Te parece si explico de nuevo desde aquí? ¿Desde las preguntas? ¿O esto ya te quedó claro? ¿Qué no entendiste? ¿Qué partecita no entendiste? ¿Entendiste cómo hacer las preguntas con el Who, cierto? ¿Qué se pone al final? ¿Eso también entendiste? Ah, ya. Entonces, el Who nada más es el problema ahora. Ya, pues, entonces, mira. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, tú decías, por ejemplo, yo quiero preguntar. Mira. ¿Qué pasó? Tú preguntabas, ¿no? No, por ejemplo, Jesús. Tú preguntas, mira. ¿Quién fue a la fiesta? Aquí. Entonces, ¿quién fue a la fiesta? ¿Cómo se pregunta quién fue a la fiesta? ¿Quién fue a la fiesta? ¿Por qué? ¿Quién fue a la fiesta? 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 Obviamente, está si tú fuiste tú a la fiesta. ¿Cuál es mi sujeto aquí? Tú. Entonces, aquí, ¿cómo sería la pregunta? Que tú ya la sabes. Primero lo armas. ¿Cómo lo armarías mal? Sería así. With Who, ¿cierto? With Who, did you go to the party? Luego te dije, ah, pero, Gabi, ¿existe el With Who? No existe, sí o no. Entonces, lo que haces es ponerlo al final. Esto, hasta aquí tú sabes, ¿cierto? Ya. Ahora, lo único que vas a hacer es hacer lo mismo. Tú ponías así el With, el With Whom. En lugar de poner With Who, did you go to the party? Vas a borrar el Who y vas a poner Who. Eso es todo. Es lo mismo. Eso significa con quién. ¿Quedó claro? A ver, vamos a hacer más ejercicio. Pero lo voy a hacer en un Word para que luego tú puedas estudiar ese Word. Ok, voy a abrir este Word Document. Dame un segundito. Ahí le voy a poner colorecitos. Bien. Voy a compartir mi pantalla. And where's my screen? Ok, can you see my screen? My Word Document. A ver, vamos a practicar primero. ¿Cómo harías esta pregunta que hablo? ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién está contigo? Dime aquí. ¿Hay algún sujeto más? ¿O solamente ahí es el quién? Digo, ¿y quién está contigo? Que es lo mismo que decir con quién estás, sí o no. Mira. ¿Es lo mismo o no? ¿Aquí preguntan por el sujeto o preguntan por el objeto? Por el objeto. Quiere decir el objeto. Ok, entonces esto ¿cómo viene a ser? ¿Quién está contigo? ¿Cómo sería quién está contigo? ¿Quién 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 está contigo? muy bien. Presta mucha atención. Cuando yo digo quién está contigo, esto quiere decir es ¿con quién estás? ¿Con quién estás tú, sí o no? ¿Con quién estás tú? Dime, ¿quién es el sujeto? ¿El con quién, esa persona con quién o tú? Tú. Por lo tanto, si está este sujeto que es tú, voy a hacer mi pregunta de la siguiente manera. ¿Existe el w-question con quién? No, voy a poner with, with who. Ahora, ¿cómo va a ser? Estás tú, are you. ¿Cuál es mi sujeto aquí en esta misma pregunta? Sigue siendo you, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Existe el with who? No existe. ¿Qué tengo que hacer? Cortarlo y ponerlo al fin, al final. Por lo tanto, ¿cómo se pregunta? ¿Con quién estás tú? Who are you? Perfecto. ¿Ok? Who are you with? ¿Se quedó claro ahí? Ahora, yo digo, ¿quién está contigo? Presta mucha atención. ¿Quién está contigo? ¿Me preguntan por mí o me preguntan por el objeto? Mira, ¿quién está contigo? ¿Cuál es el sujeto allí? ¿Quién es el sujeto? ¿Y cómo sería esa pregunta? Who is with you? ¿Who is with you? ¿Te das cuenta que este with you está acompañando? Mi sujeto va a ser who. ¿Otro más? Mira aquí. Quiero preguntarte, ¿quién es el ganador? ¿Habrá algún otro sujeto? ¿Cuántos sujetos hay en esta oración allí? ¿Quién es el ganador? ¿Cómo sé? ¿Quién es el ganador? Who is with you? The winner. Who is the winner? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el who? Me parece excelente. Ahora, yo quiero preguntar, ¿a quién le ganó? ¿A quién le ganó el ganador? Obviamente va a ser ¿a quién le ganó Pepito? ¿A quién le ganó Pepito? ¿Cómo se decía? ¿A quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Por quién me preguntan? ¿Por Pepito o por el objeto? Por el objeto. Ahora, ¿existe el a quién? No existe. ¿Cómo sería entonces? Tendría que ser un espacio vacío. ¿Qué más? Who. Un espacio vacío y who, ¿cierto? Porque el a quién. ¿Cómo es el a quién? Tu who, ¿cierto? Tú pondrías así tu who, ¿cierto? Ya, tu who. Tu who. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué es? Dice, ¿a quién le ganó Pepito? Who did. Excelente. Who did. Pepito win. Pepito win. Ahora, tú dices, Carlos, pero no existe el tu who, ¿cierto? Tengo que poner esto al final. ¿Cierto? Entonces, según la regla diría, who did Pepito win too, ¿cierto? Ahora viene mi consulta. Gabby win, ¿trabaja con tú o trabaja sin preposición? Tú dices, I want Pepito. Dime. Sí, como no trabaja, lo tengo que borrar. Y esto significa, ¿a quién Pepito le ganó? ¿Se entiende? Siguiente ejercicio. Mira. ¿Quién habla en las mañanas? ¿Quién habla en las mañanas? Ahí me levanto y digo, ¿quién habla en las mañanas? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién habla en las mañanas? Who. El quién, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo sería? Who. Who. Speak. Pero te dije que cuando es el subject question, es como si fuera la tercera persona. Entonces, he, she, and it. ¿Cómo sería? Who. Who speaks in the. In the morning. Ahora hago la siguiente, la pregunta. Mira. ¿Con quién habla? ¿Hablas tú? Ahora te pregunto a ti. ¿Con quién hablas tú en las mañanas? Aquí, ¿cuál es mi sujeto? Tú. Porque digo, ¿con quién hablas tú en las mañanas? Entonces, aquí viene a ser mi sujeto. Ahora. ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Existe el con quién en inglés? With. With who. Tú pondrías with who para que te vayas organizando tus ideas. Dice, ¿hablas tú en la mañana? ¿Cómo sería? With who. With who. Ex. Ok. Mira, tú dices, are you speak in the morning? ¿Cierto? ¿Qué oración es are you speak? Presente, presente, presentivo. Do you. Muy bien. Do you speak in the morning? Ahora. ¿Existe el with who? No, ¿cierto? Lo tengo que poner al fin, al final, al costado del verbo. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Who do you speak with in the morning? Ahora, ¿te acuerdas, Carlos? Speak, ¿trabajas con with? Sí. Speak, trabaja con with, pero también trabaja con, con tú. Entonces, puedes poner cualquiera. Yo prefiero poner un tiempo. Siguiente pregunta. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. ¿Cómo preguntarías a... ¿Quién es el nuevo profesor? ¿Quién es el sujeto allí? ¿Hay alguien más? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo harías esa pregunta? ¿Quién es el nuevo profesor? ¿Quién es el nuevo profesor? Perfecto. Ahora, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿A quién le enseña el nuevo profesor? Aquí, ¿quién es el sujeto? El profesor es el sujeto, ¿cierto? ¿Y me están preguntando por el profesor o me preguntan por el objeto? Por el objeto. Entonces, ¿cómo sería? ¿A quién? ¿Tú sabes que a quién sería? Tú. Tú, ¿cierto? Tú, ¿cu? Ahora, ¿le enseñan al nuevo profesor? Tú, ¿cu? ¿Qué es el que? ¿Dás? Muy bien. Tú, ¿cu? ¿Dás? The new teacher. The new teacher. Teach. Ahora, ¿te fijas? ¿Existe el W's question to who? No. Tengo que pasar esto al fi. Final del verbo. Ahora me pregunto. Teach. ¿Trabajaba con tú? ¿O no trabaja con ninguna preposición? Sí. Afortunadamente, teach. Trabaja con tú. Entonces, ¿cómo se hace la pregunta? ¿A quién le enseña el nuevo profesor? Who does the new teacher teach to? ¿Te das cuenta? Uno más. Uno más tú. Mira. De repente llegas a tu casa y siempre escuchas un ruido, ¿no? O ves al niño, ves a tu hijo escuchando algo. Y tú dices. Suena, ¿no? ¿Quién escucha la radio? Porque le estás preguntando al esposo. Oye, ¿por qué hay ese ruido? ¿Quién escucha la radio? En este caso, ¿hay algún sujeto? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién? Porque estás preguntando por quién realiza la acción, ¿cierto? Cuando tú hagas una pregunta y esta pregunta va a responder sobre quién realiza la acción, el sujeto va a ser el who. Pero si pregunta sobre quién recae la acción, ¿cómo va a ser? Vas a usar la preposí. La preposición. ¿Ok? En este caso, ¿quién escucha la radio? ¿Tú preguntas por quién hace la acción o sobre quién recae la acción? ¿Quién hace la acción? Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Who? ¿Escuchar? Listen to the radio. Ahora tú haces la pregunta y te va a responder, oye, who listens to the radio? Y te va a decir, Junior. Te va a decir el hijo, no, no, Junior. Ahora, si te preguntas, oye, pero, ¿a quién Junior escucha en la radio? ¿Tú estás preguntando por quién realiza la acción o por sobre quién recae la acción? Porque dices, ¿a quién Junior escucha en la radio? ¿Sobre quién recae la acción? Entonces, ¿cómo se dice a quién? ¿Te acuerdas? Tú, tú, who. Das. Tú, Judas Junior. Listen. The radio, ¿cierto? Tú dirías to the radio. On the radio. Ahora, escúchame. Ahora, tú dices, to who, ¿existe a quién? ¿Se dice to who? No. ¿Cómo es? Who does Junior listen to? Y aquí se dice, on the radio. On the radio. ¿Te das cuenta? On, en la radio se dice, on the radio, en la televisión. On the TV. Ahora, ¿se está entendiendo un poquito mejor así? Perfecto. ¿Deseas más desgraciados así o continuamos con el whom ya? Continuamos con el who. Perfecto. Con el whom. Ahora, tú ya sabes que aquí nosotros poníamos, ¿no? Aquí, cuando utilizo el who, pregunto por quién pregunto, por quién realiza o por sobre quién recae. Pregunto por quién realiza o por quién realiza. Entonces, para no poner pregunto por quién realiza, voy a poner pregunto por el subject, ¿cierto? Siempre es así. Ahora, en la de aquí, ¿por quién pregunto? ¿Por quién realiza o por quién? ¿O por quién recae? Ajá, pregunto por el object, ¿cierto? Ahora, entonces, en lugar de que tú hagas esto, ¿no? ¿Te acuerdas que primero poníamos el with whom acá, luego lo poníamos al final, ¿cierto? Ahora vas a hacer lo mismo. ¿Te acuerdas que tú ponías aquí with? With, 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 with who are you, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en vez de poner who, para que no pongas al final el with, vas a poner el whom. With whom are you. Es lo mismo que decir, who are you, with, who are you, with. ¿Te das cuenta? Carlos, ¿en el idioma inglés, cuál se usa? En el idioma, en el nivel actual, en el 2022, casi nadie utiliza este whom. ¿Ok? Casi nadie. Entonces, ¿para qué me enseña si nadie lo usa? ¿Por qué? Porque se usa en textos formales. Es decir, vas a escribir un ensayo, es preferible utilizar un whom. Vas a escribir una carta formal a tu jefe, un whom. ¿Ok? Ok. ¿Cómo sería ver el siguiente? El de who did Pepito win. ¿Cómo sería ese? Uy, pero afortunadamente aquí, Carlos, pero aquí debería ir una preposición. Sí. Pero win no tiene preposición. Por lo tanto, no puedo poner nada delante del who, ¿cierto? Acá está vacío, ¿sí o no? Entonces, voy a poner igualito who did Pepito win. Aquí, ¿cómo sería el con quién hablas tú en las mañanas? En lugar de poner who do you speak to in the morning. Muy bien. We are. Estamos trabajando aquí con el tú. Mira, con el tú. To whom do you speak in the morning. ¿Cómo sería aquí? ¿A quién le enseña el nuevo profesor? Each. Y el último, ¿a quién Junior escucha en la radio? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Junior listens. Listen nada más. On the radio. ¿Se entendió? Perfecto. Hasta aquí. El tema más difícil es son en preguntas. Porque ahorita vas a decir, ah, su mejor profesor se enseñó en forma afirmativa. ¿Por qué? Mira, yo quiero decir, Carlos, Carlos es el profesor que me enseña, que me enseña inglés. Ahora, presta mucha atención. ¿Cómo dirías esto? ¿Te acuerdas? Carlos es el profesor que me enseña inglés. Está incorrecto. ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? ¡Teaches! Muy bien. Carlos es el profesor que me enseña inglés. ¿O quien enseña inglés? English to me. ¿Ok? Ahora, este who, ¿a quién reemplaza, Gaby? Este who. A Carlos que viene a ser el sujeto, el objeto que está próximo, perdón, el sujeto que está próximo, que viene a ser the teacher, ¿sí o no? Carlos es el teacher who, este who viene a ser el the teacher. Teachers English to me. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Mira. Mira, quiero decir que María es la doctora que descubrió el virus. María es la doctora, sorry, que descubrió el virus. ¿Cómo sería eso? Aquí está. Doctor. Who. Discovered. The. The virus. Este who, ¿a qué sustantivo reemplaza? The doctor. ¿Te das cuenta? Uno más. Uno más. Mira. Pedro. A ver. Pedro y Juan. ¿Ok? Pedro y Juan son las... Son los... Son los científicos que mataron el virus. ¿Cómo sería eso? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Are the scientists. Scientists. Tremén en plural. ¿Qué tal? Who. Who. Who killed the... The virus. The virus. Este who. ¿A quién reemplaza? The scientist. ¿Ok? O otro más. O otro más. ¿Cómo dirías lo siguiente? Ellos son las personas que ayudan al pueblo. Are the people. They are. They are the people. They are the people who help the town. They are the people who help the town. Y el ultimito para ti, quiero decir, ella es la señora que ayuda al pueblo. ¿Cómo sería eso? Ella es la señora que ayuda al pueblo. ¿Te das cuenta que estoy usando helps porque este who aquí reemplaza a la señora? Aquí estoy usando who que reemplaza el people. Por esa razón no agrego la s. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Tienes alguna duda? ¿Bien? Perfecto. Ahora, escúchame. En todos, ¿te acuerdas que ayer te hice anotar antes de que termine la clase que después de who qué cosa iba? Fíjate, por favor. ¿Te acuerdas que te dije anotar el who y who? Te hice anotar yo algo. Después de who y which. Muy bien. Después de who, ¿qué puedes notar? Que siempre hay, ¿qué cosa? Un verbo. Un verbo. Acá también otro who, mira. Y el otro verbo. Aquí también. Otro verbo. Y aquí también otro. Otro verbo. Ahora, recuerda que después de who siempre va un verbo. ¿Ok? ¿Y de quién se habla? ¿Del sujeto o del objeto? Del sujeto, porque dice, ellos son las personas, se sigue hablando de ellos, ¿qué ayudan? Se sigue hablando de ellos. Ahora, presta mucha atención. Vamos a hacer un paréntesis. Quiero decir lo siguiente. Mira, ya digo, Carlos es el profesor que me enseña inglés. Ahora, quiero decir lo siguiente. Carlos es el profesor que yo pago para aprender inglés. ¿Cómo sería eso? Carlos es, is the teacher that I pay in order to or to, porque es the to learn. To learn English. ¿Ok? Ahora, tú me has puesto that, pero ahora, ¿a quién estamos reemplazando? Dice, que yo. Ese que. ¿A quién se refiere? ¿A una persona, animal o cosa? Carlos es el profesor. Mira, dice, Carlos es el profesor el cual yo pago. ¿A quién yo pago? Este that tendría que ser un who, ¿cierto? ¿O no? Pero, después del who, ¿qué cosa hay? Un sustantivo, ¿cierto? Un subject. Entonces, no podría ir el who. ¿Te acuerdas? Ahora, aquí se traduce como Carlos es el profesor. ¿A quién yo pago, sí o no? ¿Cómo sería? ¿Te acuerdas? Who. To who. I pay to learn English, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando decíamos preguntas? Yo digo, Carlos es el profesor a quien yo pago. ¿Cómo sería a quien yo pago? Ahora ya no es preguntas, sino es una estructura afirmativa. Mira, Carlos es el profesor a quien yo pago. Ese a quien va a ser tu who, porque significa a quien, sí o no. ¿A quién yo pago? A ver, vamos a hacerle espacio. Acá sería, a quien yo pago, sí o no. Pero, no voy a poder poner el tú al inicio. ¿Lo tengo que poner a dónde? ¿Al fin? Al final, aquí. Ahora, yo te he enseñado, o existe, I pay to you, o I pay you. ¿Cómo se dice? No necesita preposición, ¿cierto? Entonces, lo borro. ¿Se entiende? Entonces, quedaría, Carlos is the teacher who I pay to learn English. Pero, también, por aquí. En lugar de usar el who, también podría usar, ¿qué cosa? En lugar de decir, ¿a quién? ¿Puedo decir? Is the teacher who? Who, to whom, I pay to learn English. Mi consulta es, pay, ¿no ves que tiene que ir con una preposición? Pay, ¿usa preposición? Entonces, I pay to you, I pay you. Entonces, voy a borrar este tú. Quiere decir que la oración, Carlos is the teacher who I pay to learn English, y Carlos is the teacher who I pay to learn English, son lo mismo. Y significan, Carlos es el profesor, ¿a quién? O, ¿qué yo pago inglés? ¿A quién? Tradúcelo como tú gustes. ¿Te das cuenta? Pero, después del who, tengo un sujeto, ¿cierto? Mira. Y, después del who, tengo un verbo, ¿cierto? Pero, Carlos, me acabas de decir que, después del who, hay un sujeto, y después del who, ¿qué pasa aquí? Ah, es que aquí, hay una preposición, pero esa preposición no existe, ¿no? Es que el pay no lleva preposición. ¿Te das cuenta? Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Mira aquí. Dice, María, es la doctora que descubrió el virus, ¿cierto? Quiero decir que María, es la doctora, a quien, a quien el gobierno, le, le enseña, a matar el virus. Esto es distinto, mira. María, es la doctora, a quien el gobierno, el quien el gobierno, le enseña a matar el virus. Dice que, entonces, ¿qué pasa aquí? Que el gobierno le enseña a María, cómo matar el virus, ¿cierto? Dice, María es la doctora, a quien el gobierno, le enseña a matar el virus. ¿Cómo sería esto? Dirías así, María, es la doctora. ¿Cómo sería ese? ¿A quién? Dime. Ah, ya de frente. No, primero vamos a decir el who, con el who primero. ¿Cómo es? A pasito, a pasito. ¿Cómo sería? ¿Cómo era? ¿Quién? ¿Tú? ¿O with whom? ¿Cierto? Tú dirías with o tú, no se sabe todavía, ¿cierto? ¿Tú who? El gobierno, ¿cómo es el gobierno? ¿The? The government, The government teaches, teaches, to, how, how, to kill that, the virus. Le enseña a cómo matar el virus. ¿Cierto? Listo. Ahora, teach o teaches. Aquí, ¿con quién va a trabajar? Tú dices, teach es, ¿cuál es la preposición que va al costado de teach? To. Entonces, voy a borrar aquí el, este with, y aquí le tengo que poner el tú al final, ¿cierto? Entonces, María is a doctor who the government teaches to how to kill the virus. Y en lugar de poner who the government teaches to how to kill the virus, ¿cómo sería? María is a doctor, is a doctor, whom, solito iba, ¿cuál es la preposición que va a trabajar? Tú, tú, whom, to whom the government teaches how to kill the virus. ¿Te acuerdas que nosotros cuando hacíamos las preguntas poníamos el, el whom, mira, mira aquí, mira aquí, el tu whom al costado. Ya pues, igualmente, cuando hacemos la forma normal, tengo que ponerle ahí su preposición. Pero Carlos, ¿por qué la anterior no tiene? Porque pay no, no utiliza preposición, por eso está vacío. Acá le tendría que poner un espacio, ¿cierto? Por esa razón, nada más. ¿Se entendió? Es, recién lo estás viendo, recién lo estás viendo. Vamos a ver el siguiente. ¿Ok? Por ejemplo, dice, Pedro y Juan son los científicos que mataron el virus. Quiero decir que Pedro y Juan son las personas que yo hablo o con quien yo hablo, que hablo yo, que hablo yo todos los días. Juan y Pedro son las personas que hablo yo todos los días o con quien, ¿cierto? Con quien hablo yo o con quien yo hablo. Todos los días. ¿Cómo diría eso? ¿Cómo diría eso? Diría Pedro en Juan are the people con quien? ¿Cómo se decía con quien? ¿To who? O también podría ser with who. Todavía no se sabe, ¿cierto? with who, to who, to who, I speak, I speak, every, every day. Ahora, si quiero trabajar con el who, ¿existe el with who? ¿Existe el to who? ¿No existe? ¿Sí o no? Lo tengo que poner al fi, al final del verbo. Tengo que poner aquí el to, el with. Me fijo, el speak, ¿con quién trabaja? ¿Con tú o con with? Con ambos, pero ¿con cuál siempre se usa el? El tuya. Esa es la primera respuesta. Pedro y Juan are the people who I speak to every day. Y si no quiero usar el who, ¿qué tengo que usar? Are the people, ajá, ¿cómo pongo? ¿Hun to o tu who? ¿Hun to whom I? I speak every, every day. ¿Se entendió? Ahora sí, un poquito mejor. Siguiente ejemplo, mira, they are the people who help the town. Quiero decir, they are the people. Quiero decir, ellos son las personas que yo escucho por la radio. Mira, ellos son las personas que yo escucho por la radio. ¿Cómo sería? They are the people who who I listen on the radio. muy bien. Ahora me fijo. Listen, dice que yo escucho. Este que yo se traduce como a quien yo, ¿sí o no? Ellas son las personas a quien yo escucho, ¿cierto? O las cuales, también depende mucho cómo lo traduzcas. Las cuales yo escucho por la radio. Entonces, este, las cuales o a quienes yo escucho. ¿Cómo se traduciría en inglés? Who, ¿cierto? Who y tú. Entonces, aquí, a quien, to who I listen on the radio. Este, porque es listen, tiene que ir al final, ¿sí o no? Y me fijo, listen, ¿con qué preposición trabaja? ¿Con? Con tú. Entonces, lo dejo. They are the people who I listen to on the radio. Y si yo no quiero trabajar con el who, ¿qué debería? Onda. On the radio. Uno más, uno más. Quiero que digas. Ellos son las personas a quienes o quienes quienes fueron o con quienes yo fui. Mira, mira. Con quienes yo fui a la fiesta. Ellos son las personas con quienes yo fui a la fiesta. They are the people with who. Tú dices with who, ¿cierto? With who I went to that to that para mi consulta. ¿Existe el with who? No existe. Tengo que ponerlo al fin final de la del verbo. Who I went with. ¿Cierto? Ahora está correcto. ¿Pero qué pasa si quiero hacer el whom they are the people? ¿Por qué tu whom? With whom with whom I went to the to the party. ¿Te has dado cuenta? Yes. Es un poquito difícil entender al inicio, ¿cierto? Pero te vas a ir acostumbrando. ¿Vale? Igual vamos a seguir repasando estos días el mismo tema. El mismo tema. Porque todo se basa en esto. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a describir las imágenes y obtener muchos puntos. Parece difícil en primer lugar pero te parece difícil como toda estructura que aprendes por primera vez y dices ¡Ah! No entiendo. Pero mientras más lo vas practicando más fácil se te hace. ¿Alguna consulta hasta este momento? No. A ver vamos a seguir repasando. ¿Ok? Listo. A ver ahora ahora que te toca hacer terminamos esto. No podemos seguir avanzando hasta que domines esto. Lo bueno es que ya dominaste es el primero ¿no? Que es el that el which el who ahora estamos aprendiendo el who ahora te doy un truco para que no la pienses mucho. Carlos ¿Cómo voy a saber cuando pongo who y who? Te dije que después de who ¿qué va? De who un verbo y después de who ¿qué va? Exacto ese es el truco. ¿Ok? Cuando tú quieras ¿qué cosa? Usar ¿qué cosa? Ajá para inglés hablado el más común es el who el who y la preposición al final por ejemplo este who listen to ese es bien común y este de aquí es muy formal el who who my listen para escribir exacto si quieres ganar buenos puntos escribes esto si quieres hablar haces esto ¿ok? A ver te voy a dejar cinco ejercicios y quieres que tú escribas como tú consideres ¿ok? Sí sí con el who con el who si por ejemplo la imagen puede decir puedo ver un hombre el cual yo he visto en ese el cual yo yo tengo que usar el who ahorita vamos a ver ella es la doctora que salvó mi vida ella es amiga que yo nunca tuve ella es de mi ella es ella es la hermana que habla y la última viene a ser ella es mi profesora la cual yo escucho la cual yo miro siempre ok tienes cinco ejercicios ok te los voy a lo tienes tú quiero que los desarrolles tú tienes exactamente cinco minutos un minuto por cada uno dos te voy a dar tienes diez minutos intenta lo que más puedas ok ok ah si gusta me vas diciendo y yo voy a anotar ok dame un segundo dame un segundo voy a bajar mi clave aquí para poder sentar ok a ver como dirías ella es la persona ¿a quién yo amo? she is a person ok she is a person who I love hasta aquí hermana she is a person who I love ok me fijo love ¿lleva alguna preposición? ¿cuál es la preposición? ¿tú dices I love to you o I love you no lleva entonces por lo tanto yo tendría que copiar alguna preposición ahí pero no tiene nada ¿cierto? ya siguiente ¿cómo sería con el whom? ahora ahora el love lleva preposición entonces no tengo que poner el tú lo tengo que dejar en este caso ambos significan love lo mismo ok número 2 ella es la doctora que salvó mi vida ¿podré usar el whom aquí? ¿podré usar el whom aquí? no ¿por qué? porque tengo un 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 ver número 3 ella es la amiga que yo nunca tuve who I've never who I have never had ahora you say no necesito preposición ¿cierto? por eso no pongo nada al final ¿ok? ¿cómo sería? si is da ¿podría usar el whom acá? sí sí porque después está el sujeto miren número 4 ella es la hermana que habla inglés ¿cómo se dice el whom aquí? ¿podría usar el whom aquí? no porque hay un termo siguiente ella es mi profesora la cual yo miro siempre who I look who I look who I look or entonces no recuerda que es I always look who I always look ahora look ¿tiene preposición o no tiene preposición? at look at ¿podría usar aquí el whom o no? ¿qué opinas? sí ¿cómo sería? she is my teacher no no puede ser whom que va antes del whom at whom I always y eso es todo sencillo o difícil ¿te pareció esta vez un poco más fácil al parecer? ¿cierto? tienes que ver nada más si el verbo lleva preposición mira por ejemplo amar no lleva preposición ¿cierto? por lo tanto no voy a poner nada antes del whom pero por ejemplo look si lleva preposición ¿ok? por lo tanto lo tengo que poner antes del whom eso es todo ¿ok? nos vamos a detener aquí en el exacto lo que había puesto en la plataforma sí después no hay ya ya no hay luego son verbos frasales por ejemplo en sí pero son pocos por ejemplo speak to talk to listen to look at teach to después ya no hay verbos que lleven preposición go with ir con alguien es go with go out with salir con alguien go out with si llevas yo no get along with llevarse bien con alguien get along with with and then you say whom in ¿por qué va con in? porque es un país ¿te acuerdas? in london in perú porque el aeropuerto es un lugar público ¿te acuerdas que te enseñé el truquito? at the hospital at the beach at the park at the bank at the museum at the theater at the movie no hay más magia entonces está allí entonces vamos a seguir practicando estos días voy a dejarte muchos ejercicios a la hora que me desocupe así que ahora vamos a continuar mire que el tiempo se pasó muy rápido mire parece que ha sido poco sí quiero que compartas su plataforma compárteme tu pantalla te quiero enseñar los ejercicios que he dejado aquí y también te dejé creo el whom explicado mira vamos a analizarlo un rato recuerda que puedes hacer anotaciones en la misma plataforma para que no estés abriendo un documento entonces mira ahí vimos el whom dice whom se utiliza para hacer referencia al objeto indirecto del verbo pero no lo utilizamos mucho en inglés coloquial como te dije más a menudo utilizamos el whom miren la siguiente oración the woman with whom ¿te das cuenta que la preposición está antes del whom? the woman with whom I was talking to was my cousin this is Peter whom I met antes de después del whom siempre va el sujeto mira ok whose después del whose recuerda que vas a indicar una posición whose house is big whose whose is something nada más sigue bajando y luego tenemos when y where and why ¿qué vimos? when para tiempo when para tiempo where para lugares y why para una razón ¿no? por ejemplo quiere decir esto es el por qué yo quiero ir this is why I want to go ok recuerda que estos días que vamos a hacer mañana también vamos a seguir repasando esto de aquí ok así que trata de checarlo checarlo eh continúa avanzaste repasaste lo que es con este las condicionales más o menos un poco ya esto todavía no repases porque lo has aprendido pero no con esos nombres sigue bajando mira yes luego te puse intensifiers pero no lo vamos a checar hoy día es suficiente por hoy con la gramática te vas a ir donde dice las vamos a repasar lo que son las condicionales del video ok o si lo repasaste tú alguna consulta sí alguna consulta sí alguna consulta sobre sobre los ejercicios de allí todo te salió muy bien te equivocaste entendiste por qué ah vale vale entonces te vas donde dice sigue bajando te he puesto abajo sigue 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 preparación duolingua yeah ahí te he puesto speak in practice y describe the picture uno dura 15 y otro dura 8 por ejemplo vamos a empezar con él el sitio 56 ok mira one second dice describe the photo on the screen puedes poner stop dice mira ahí lo que tienes que hacer en estas actividades dice describe la foto en pantalla mientras tú vas a ver la foto vas a ir escribiendo no necesitas tiempo dice need to write at least one como mínimo uno pero escribe más si es que puedes ok únicamente tienes un minuto no tienes tiempo de preparación así como por ejemplo cuando Anfisa te decía you have two minutes to think about the answer now and you can see the image as you are writing mientras tú estás escribiendo ok mira dale play ok dice photo one write one or more sentence that describe the image a ver dime lo que se te ocurre y yo te voy a ir corrigiendo ok ok but also fun activity but also que más es una pone stop pone stop pone stop me ha me ha me ha fascinado la respuesta la complejidad si eso tú lo puedes escribir en el momento del examen te ha ido muy bien ok me parece que la imagen te pareció muy fácil ¿cierto? porque te fue genial te fue genial ya sea para hablar o ya sea para escribir te hubiese puesto la nota máxima porque has usado tantos conectores ok estuvo genial la verdad aquí lo único que te faltaría es adjetivos as fun dijiste porque it is not only it is not only fun dijiste a fun activity but also fun ok podrías haber dicho because it is not only relaxing but also fun ok no es necesario que digas it's not only a fun activity solamente di el adjetivo but it's not only fun but also relaxing ok analicemos un poco la respuesta dijiste this is a photo of a woman with her dog sitting near a lake en este caso dijiste on the grass que me pareció genial puedes ver que dice on the grass next to each other es una expresión que dice uno al lado del otro ok quiero que te aprendas esta expresión que dice it looks like it looks like ok it looks like the sun is just about to set luce como luce como sí ok como puedes decir bueno la foto luce como que ellos están felices a ver como dirías la foto luce como que ellos están felices they are happy they are it looks like aprendete it looks like it looks like ok ok and this is a photo of a woman me pareció muy bien no in this photo we can see a woman with her dog ok muy bien dale play te ha ido muy bien ahora lo que tienes que practicar es la cuan veloz eres escribiendo puedes haber dicho una mira te has excedido en palabras has hecho más de 39 tú obviamente pero como les has escrito siguiente foto como digo en la laptop en la laptop on ajá he is looking for its owner it looks like puede decir it looks like it is looking for its owner yo sé como que está buscando a su dueño ponle stop ponle stop vamos a ir practicando un poco no it it looks like it looks like it is porque te refieres al animal puedes decir the dog puedes decir the dog porque es específico nos referimos a este perro marrón puedes decir it looks like the dog is looking for is looking for his or its owner como tú no sabes el sexo no puedes decir si es his o es her tienes que decir it's its owner its owner yeah en lugar de decir it looks like that ese that lo puedes omitir ¿cierto? it looks like it is looking for its owner también para darle variedad puedes decir en lugar no en this photo we can see puede ser the photo shows a la foto muestra the photo shows a dog coma on the photo shows a dog on the laptop it looks like the dog is looking for its owner y aquí puedes decir no having a dog could be considered I don't know in this photo siempre tratando de describir la foto siempre tratando de describir lo que lo que aprendimos nosotros it would be considered it would be considered ¿te acuerdas? lo vamos a guardar un poco para el speaking para el speaking aquí tratemos de demostrar todo lo que sabemos de preposiciones por ejemplo aquí te habrán dado muchos puntos y decías on on the laptop porque dices en la laptop pero está encima ¿cierto? ¿qué más podemos decir? dale play para analizar la respuesta the laptop is open a ver dale dale stop dice in this photo a cute brown dog is resting his head on someone's laptop the dog is probably bored el perro está probablemente aburrido and waiting for his owner to finish working so that they can play lo que tú has dicho es más difícil que lo que está aquí ok recuerda que rest significa descansar dale play y continúa con el siguiente tu respuesta fue más compleja que lo que tenemos aquí ok go no 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 Gracias. A ver, presiona stop, presiona stop, presiona stop, presiona stop, vamos a organizar tus ideas. Empezaste genial, dijiste aquí, o dices, in this photo we can see, o dices, this photo shows, escoge uno, vamos a aprendernos con uno, ya, hay que dominar uno, ¿cuál? ¿Cuál vas a escoger? This photo shows, ya, ahora, this photo show, ¿qué muestra la imagen? A person, a person, una, ¿cómo dirías? Una persona que está amasando, ya lo mojamos ahorita. A person, who, who is, needn, ¿te acuerdas? K-N-E-A-D, que lo vemos en la PPT, K-N-E-D, need, need, que es amasar, needn, needn, ¿ok? ¿Y qué más? In order to, ¿te acuerdas que era in order to? In order to, con la finalidad, in order to, make, ¿qué cosa? Tú dijiste, make a K. Entonces, dices así, ¿no? Empiezas aquí, this photo shows someone who is, needn, in order to make a K. Punto. ¿Qué más? It looks like, puede decir, it looks like, ¿qué más? Luce como, también hay otro que es, it looks as if, it looks as if. Ahora te escribo, it looks as if, luce como si, it looks as if, mira, it looks, el verbo looks, it looks as, a-s, it looks as if. También anótalo, luce como si, en lugar de decir, it looks like, puede decir, it looks as if. Luce como que, ¿cómo que está luciendo? Que ella es, yeah, she, it, a person, una persona, this is, it looks like, it looks as if, that person, la persona, porque estamos especificando que persona es, aquí está en la foto. It looks as if, that person, that person is, is, is working, is working, en donde, en donde, on, on the table, with, on a round table, on a round table, with, ahora, cuando tú no sabes si es un hombre o una mujer, tú no sabes si decir his hands, o decir, his hands, ¿cierto? Cuando no sabemos, vamos a utilizar el their, como si fuera they, their hands, ¿ok? Entonces tú dirías algo así, you know, well, this photo shows someone, en lugar de decir a una persona, digo someone, alguien, someone who is meeting in order to make a cake. It looks as if, this person, it looks as if, this person, it looks as if, this person, is working, on a round table. Okay? You know, en lugar de poner, you know, a point is, no, making a cake, would be considered, a difficult, a difficult, whatever, lo que se te ocurra. A difficult dish, a difficult dessert, a difficult appetizer, maybe. ¿Quedo claro? ¿Y esta, te has excedido? ¿Te has excedido? Dime. En lugar de decir que tú piensas, dime, dime. Ah, no, 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 en lugar de decir yo pienso que I think is a girl, puedes decir, it looks as if, luce como si, it was a girl, fuese una muchica. It looks as if, ¿ok? Allí puedes, pero no digas I think, porque el I think es muy básico, tú ya lo dominas, te sale de la nada el I think, ¿cierto? Dale un poco más de grado de complejidad, luce como si, it looks as if. Or, it looks like, it looks like a girl, ahí puedes decir, no, luce como una chica, ¿no? It looks as if a girl cooking, who is cooking on a round table. Dale play, a ver, analicemos la respuesta que puse. This image shows someone pressing, yeah, someone, mira, someone pressing though on a brown wooden table, mira, en una mesa marrón. Tienes que estar atenta a los colores, tienes que estar atenta a los colores, ¿ok? The person is using both hands, la persona está usando ambas manos, to mix the dough. And it's probably going to use it to make it a pizza. Como en esta segura se hizo un queque, no se sabe. Probably. Probably. Es para hacer las donas. Es como la masa, la masa madre, para hacer las donas, así que tipo picarones también. Masa. Da es masa, eso significa masa. Mix the masa. ¿Ok? Lo que quiero que hagas ahorita es que abras un Word. A ver, voy a abrir yo un Word, voy a compartir mi pantalla y me vas a dictar tu respuesta. ¿Te parece? Y vamos a contar cuántas palabras son. A un ratito voy a guardar el archivo que hemos trabajado el día de hoy, ¿vale? Y voy a abrir otro para ver cuántas palabras tú usas. Normalmente se usa, ¿te has dado cuenta de cuántas palabras están usando? Mayormente, treinta y... Treinta y dos. ¿Ok? A ver. Listo, ya guardé. Ahora tú vas a decir tu respuesta y yo la voy a escribir. Así, tal como tú la digas. ¿Ok? Si vas a poner una coma o un punto, me avisa. Dices coma, punto, mayúsculo, cualquier cosa. ¿Ok? Para anotar cuántas palabras estás usando. ¿Te parece? Ok. Puedes usar todos los adjetivos que se te ocurran. Ok, empezamos. Three. Dale play a la siguiente imagen. Ok, y comienzas. ¿Ok? 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 Love to. Love to. Ok, pone stop. Elderly. Voy a compartir. Mira. Valor de script. Sí, probablemente sea por la imagen, que no ha sido fácil para ti, pero has escrito una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, una mala, que no puede ser woman. Aquí está incorrecto. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Reprobaste esa imagen. Yeah, mira, vamos a hacer así lo siguiente. Vas a decir, in this photo. Entonces, en esto vamos a cambiar totalmente. Siempre vas a decir, this photo shows. ¿Qué muestra la imagen? Hoy hemos aprendido algo. ¿Qué muestra la imagen? Dos mujeres, ¿cierto? Two. Two women. Women. Two women who are. ¿Qué están haciendo las señoras? Es difícil. Están como que se acomodan en el cabello, ¿cierto? Es masagen. Entonces, puede ser. A ver, vamos a compartir. Deja de compartir. One second. Yeah. Masaje se dice mas, 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 sí. Mas, oh, wait a second. Can you see my screen? Yep. Masaje. Como verbo, masagen. Who are masagen each other. Dice, esta foto muestra dos mujeres que se están masajeando una a la otra. ¿Cierto? En lugar, ahora te das cuenta que las señoras son mayores, son viejitas, ¿sí o no? Two all women. Son dos mujeres viejas. ¿Ok? Ahora, para vieja, eso es como que para todo, para las cosas, para las... Cuando te refieres a edad, viejo de edad, vas a decir elderly. Yes. Entonces, te das cuenta que, pues, te ven a... This photo show, two elderly women who are masagen each other. En lugar, no te acuerdas cómo decir masajear. Improvisa. Who are spending, pasando, spending their time. Their time together. Están pasando su tiempo juntas. ¿Ok? Luego dijiste, me gustó este. It looks like... Copies antes. Puedes aquí un punto. It looks like... One of them... One of them... Is really tired. Está realmente cansado. Lo sé como una de ellas estuviese realmente cansada. It looks like one of them. ¿Ok? O puedes decir, it looks like they are happy. Because... O probably because... They are together. Because they are... Lo que tú piensas. It looks like they are... Probably... Y alguna. ¿Ok? Y hasta eso y hasta que acabó el tiempo. Porque recuerda que tienes un minuto. Así que no es que vas a escribir un montón. Tienes un minuto nada más. ¿Ok? Siguiente. Comparte tu pantalla. O puede decir, this photo, mira, puede decir, this photo shows a picture of two women who are massaging, who are spending time together in black and white, en blanco y negro. O puede decir, this photo shows, this black and white, blanco y negro, this black and white photo shows... ¿Ok? Siempre te da de empezar con eso. Puedes compartir tu pantalla para continuar. Pero el primero te ha ido excelente. Entonces, ya depende mucho de la foto que te toques, ¿sí o no? Tienes que improvisar, pero de manera rápida. Porque en la primera sí, fue pero genial. Por ejemplo, aquí tenemos... Una señora está poniéndose de pie con sus manos en los hombros de la otra. Tu respuesta es más difícil, mira. Pero, como que te pusiste de nervios. ¿Ok? Yes. Dale siguiente. 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 Stop Ok Veamos tu respuesta This photo shows a train Ah, no puedes ver mi No, 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 no You cannot see my screen Ok, well This photo shows a train Me pareció Oh, can you see my Ok, this photo shows a train Estuvo correcto This photo shows a train Puedes aquí darnos ¿Dónde has visto un tren? En a Cosmopolitan A cosmopolitan city In a European In a modern In a modern city Ok Esto de aquí de I am not sure but I think Cuando escribes no sirve Cuando hablas sí Ok And It is a train Ya lo dijiste It shows a train Aquí dijiste In the train Is nobody En lugar de decir In the train Is nobody Tendrías que decir Nobody is In the Train ¿Cierto? Ahora ¿Te acuerdas que yo te expliqué Que cuando estás en un vehículo Y el vehículo Puedes transportarte O moverte Se usa la preposición On Entonces aquí dice Nobody is on the train Ok Luego dijiste And It looks like It's at night Aquí te faltó el It is at night Probably because The windows Are black Cuando tú me dices The windows Are black Yo digo que las ventanas Están negras Pero la ventana Es negra Ok You can say Probably because Through Through the windows Through the windows And This sky This sky is black I don't know It's dark En lugar de black Podríamos decir It's dark Ok Y hasta aquí ya el tiempo Aquí también On the wall I can see a few images Recuerda que es pocas A few son pocas ¿Cierto? Entonces yo tengo pocas imágenes O pocas imágenes Imágenes Images Ok Ok Y con esto Podrías saber Muy buenas notas Aquí también This photo shows A train Agrégale ¿No? Tu Which is Which is Moving In a mother city Which is No sé Un verbo Ok Commuting Commuting Es transportándose Commuting In a mother city No te ha ido tan mal Pero estás aprendiendo Un nuevo vocabulario ¿Cierto? Nobody is on the train Ok Estuvo genial Ok Mañana vamos a seguir Con Dime Inside the train Inside the train Dentro del tren The inside of a train El interior De un tren ¿Pero por qué te vas por el difícil? No te vayas por el difícil Tú Tienes que ir lo básico Pero con estructura difícil Estructura difícil No palabras fáciles Mira This photo shows A train Y acá no El which is El que hemos aprendido hoy Which is Which is Which is Commuting In a mother city Which is Transporting people Transporting people In a mother city It looks like Nobody is on the train Because It is at night It is Probably Solamente con escribir Estas dos oraciones Ya pasaste esa pregunta Que contenga Que contenga Que tenga sentido Tenga sentido Y que me demuestres Que sabes Por ejemplo Acá Which is Eso que tú has aprendido No es de tema básico Es el nivel intermedio En nivel básico Nadie te utiliza Probable Si te das cuenta Incluso hay profesores Que me dicen Probable Este It looks like Es básico Sí Pero es natural Este A few images Te daba puntos Tienes que escribir Todo lo que puedas Todos tus recursos Ok Ok Ahora antes de terminar Porque hemos quedado 8 minutos Creo que Practiquemos conmigo Un poquito El speaking Porque eso tú tienes Para practicar Cierto Ahí te he puesto Los videos Voy a tratar De hacer más Si es que me da tiempo ¿Vale? Con duoling El anterior Exacto El que dice Speaking Para ver Que tal te va También Y puedas Practicar En tu tiempo Libre Bien 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 Gracias. No, compárteme en tu pantalla y nos vamos al speaking. Bien. El speaking practice. Presiona stop. Ahí te he puesto algunas anotaciones, ¿no? Dice, te va a decir que describas la foto a través de la pantalla mientras hablas. Dice, describe la foto como si alguien no pudiera verla. Ese es el truco. ¿Estás viendo? Como si alguien no pudiera verla. Así que te vas a tener que describir como si alguien no pudiera verla. Necesitas hablar por lo menos 30 segundos de los 90 que tienes en total. Aquí es donde, well, I'm not sure, but I think te ayuda. Tienes 20 segundos para prepararte. Y tú dices, no, porque vas a decir, vas a usar lo que aprendiste para describir la imagen en escribir. Ahora, this photo shows a picture of, this photo shows, ¿te acuerdas? Lo vas a decir. ¿Ok? Aquí explora, no, it would be considered probably because. Y aquí utiliza lo que tú quieras, condicionales, todo, todo, todo. ¿Ok? You cannot record your answer. No puedes volver a, por ejemplo, imagínate que te tocó una imagen difícil y dices, ah, no la voy a hacer. Y cualquier cosa al menos. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacerlo de nuevo, solamente es una sola vez. No hay doble chance. ¿Ok? La conversación en Provexure's Epscore, ok, continúa, dale play. Quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero escucharte.